Continuamos aquí en tu programa, tu guía Perú, orgullosamente como tú. El día de hoy nos acompaña una hermosísima mujer, diría yo, tu muñequita del amor. Que vengan las palmas para Jenny Jocelyn, bienvenida mami, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación de tu guía Perú, estamos aquí por primera vez presentándonos. Yo soy Jenny Jocelyn, tu muñequita del amor y los capos del escenario. Allí está, que vengan las palmas por favor para nuestra muñequita del amor, una hermosísima mujer, ayacuchana o amanguina, me comentan por ahí, ¿verdad? Así es, vengo desde Ayacucho, Huamanga, presentando los repertorios, los musicales, los nuevos proyectos que estamos realizando. Coméntame Jenny Jocelyn, ¿qué tema nos vas a presentar el día de hoy? Sufrir y llorar. Vamos con este lindo tema que dice, sufrir y llorar, aquí en tu programa, tu guía Perú, orgullosamente como tú. Todos los peruanos nos sentimos orgullosos de nuestra música andina. Tengo el honor de presentar a una intérprete, a una belleza, con ustedes. Y allí, Tío Cerny, la muñequita del amor, y acompañado siempre, de los grandes punticos, los campos del escenario. ¿Dónde está la gente cervecera? ¿Dónde está la gente cervecera? Tristezas, tristezas, siento soledad, engaños, traiciones, eso me dio la vida. ¡Chiva, chiva, chiva! Triste había sido vivir para sufrir, tan corto es la alegría, tan largo es el dolor. ¡Chiva, chiva, 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 chica! Sufrir, sufrir, todo es sufrir, llorar, 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 todo es llorar. ¡Ahora comprende que en la vida, en el amor, se sufre, chiquita! ¡Ahora comprende que en la vida, en el amor, se sufre, chica, chica, chica! ¡Chiva, chica, 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 chica! ¡Todo es llorar, todo es llorar! ¡Suscríbete, sufrir, sufrir, todo es sufrir, llorar, llorar, todo es llorar. ¡Cantemos! ¡Suscríbete, sufrir, 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 todo es sufrir, llorar, 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 todo es llorar. ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¡Dale tu pasito, dale tu pasito, dale tu pasito, ¿y? Y como gozan Waldo y Mercy Restaurante el 7 En palanca Que le dan los brazos Esas cajas de chelo Y la gira más alegre ¿Dónde está? Y la gira más alegre ¿Dónde está? Y la gira más alegre ¿Dónde está? ¡Ya! ¡Dónde está! ¡La gira más alegre Y la gira más alegre Y la gira más alegre Y la gira más alegre Esa palma Que le dan los brazos ¡Qué hermoso tema musical! Que vengan las palmas, por favor Que se siente el cariño Que se siente ese aprecio Para nuestra muñequita del amor Jenny Jocelyn Coméntanos un poquito De este tema tan hermoso Que dice Sufrir, llorar Ese tema fue inspirado Composición de mi persona Para todos los corazones sufridos Porque en esta vida Cuando amas de verdad Sufres De luego Aprendes Así es la vida Que se puede hacer Por supuesto De los errores Hay que aprender ¿Verdad Jenny? Así es Ahí está Números de contrato Por favor Porque yo sé Que todas las personas Que nos están viendo En este momento Pues quieren tenerte En un compromiso En una reunión familiar Números de contratos Por favor El número de contrato Es 936-367836 Una vez más 936-367836 Agradecer también De una manera muy especial Jenny Jocelyn Al director y manager Miguel Santos Que el día de hoy Está presente con nosotros Que vengan las palmas Por favor Para el señor Miguel Santos Que es director Y manager Pues aquí De nuestra muñequita Del amor Jenny Jocelyn Por supuesto Agradecer al señor Miguel Santos Por esa propuesta Por ese nuevo proyecto Que estamos realizando Y vamos a Transcurrir poco a poco Así ofreciendo Los repertorios musicales Para cada uno de ustedes Por supuesto Jenny Déjame decirte Que poco a poco Se llega muy lejos Y yo sé que Tú serás Una artista Pues que Ya está llegando Al corazón De cada uno De tu público Que te quiere Que te aprecia Y que goza también De tus lindas canciones Jenny Así es Gracias a Dios Y gracias a ustedes Seguiremos adelante Y De una manera muy especial Yo sé que estás nerviosa Por favor Las palmas Porque Jenny Está por primera vez Aquí en nuestro programa Tuquilla Perú ¿Verdad? Así es Por primera vez Me siento un poquito nerviosa Pero Continuamos Por supuesto A seguir adelante ¿Verdad? Jenny Jocelyn Agradecerte De una manera Muy especial A nombre De la producción General De Atilio Osorio Y de tu programa Tuquilla Perú Por estar presente El día de hoy Aquí Y esperando Pues también Tu próximo Retorno ¿Con qué tema Nos vamos a despedir El día de hoy? Y este tema Traiga más cerveza Para todos los corazones Sufridos Que toman Por un amor Imposible Ahí está Este lindo tema Que dice Traiga más cerveza Aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Una historia Una evidencia Expresado a través del canto Y queremos compartir con cada uno de todos ustedes Aquí está el escenario La muñequita del amor Y allí Y allí Y allí Para todo el menú Ahora que decimos Palmas arriba Todos Levante la mano Arriba Palmas arriba Todos Levante la mano Arriba Es el pasito Por aquí Es el pasito Por allá Es el pasito Por aquí Y ahora Ya estamos No es posible que nuestro amor Terminara con traición Con tragedia Con dolor Con la muerte de nuestro amor Me empujaste a tomar A tomar para olvidar Salud Tuviste con pasión Terminaste con mi amor Y el bonito Como dice Traiga más cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarlo Para no llorar jamás Salud Traiga más cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarlo Para no llorar jamás ¿Y dónde están los cerveceros De la fiesta? A ver quiénes están tomando En esta noche Las mujeres o los varones Levante la botella Levante la botella Y aquí para allá ¿Y dónde están los chilenos? ¿Y dónde están los chilenos? ¿Y dónde están los chilenos? Botellas arriba Mira cómo baila esta nena Sacuda esa pochera Mueve la colita ¡Es así! No es posible que nuestro amor Terminara con traición Con tragedia Con dolor Con la muerte de nuestro amor Me empujaste a tomar A tomar para olvidar No tuviste compasión Terminaste con mi amor ¡Y las chicas cantando! Traiga más cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarlo Para no llorar jamás Traiga más cerveza Cerveza para tomar Salucha, salucha Que quiero olvidarlo Para no llorar jamás ¡Y qué baile! ¡Soli Rivera! ¡La gente bonita del Bray! Una cerveza yo quiero tomar Otra cerveza yo quiero tomar Una cerveza yo quiero tomar ¡Decido! Traiga más cerveza Cerveza para tomar ¡Todo Moreno! Que quiero olvidarlo Para no llorar jamás ¡Ay, se traiciona! Traiga más cerveza Cerveza para tomar ¡Ajá! Que quiero olvidarlo Para no llorar jamás ¿Dónde están los amigos De uno, Julián? ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! Dale con la punta Dale con el taco Dale con la punta Dale con el taco Dale con la punta Dale con el taco ¡Ocha! Y para nuestra mano Marcelita Elvis Navarro En terma Sigue, sigue bailando Sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando ¡Quítale espectáculo!